Andando por la vida mirando Que por una canción se puede aún morir de amor Y así saber que tu voz llegará A mi pobre corazón que ahí va Andando por la vida mirando Que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán Y así algo tendrá que cambiar En este mundo desigual Creo aún en la voz De las personas con buen corazón Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Y es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Y es así Andando por la vida mirando Tocando lo más simple que es por donde hay que empezar Y así Creo aún en la voz De las personas con buen corazón Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Y es así Y es así Tan solo soy lo que soy Y es así Y unos se van yendo Otros van llegando Otros van llegando Unos van corriendo Y otros cruzan caminando Unos van riendo Otros van sufriendo Eso es lo que miro cuando siempre voy andando Quiero imaginar Quiero imaginar Un mundo nuevo Donde el frío acompañe mi andar Y el amor será En el invierno El abrigo que me puede salvar Porque sé Que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Y es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Y es así Que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Y es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Y es así Andando Por la vida mirando Que a veces lo que dicen No es igual a lo que harán Andando Y es así No voy a mentir No voy a mentir No voy a mentir Gracias.